Bueno mis amigos ya yo estoy listo hoy, señoras y señores Día de Padre, le hemos pasado espectacular, muchas sorpresas, mucha alegría Muchas lágrimas de felicidad Pero en el Talent Show, primero que todo, le hicieron super bien todos Pero, como ya ustedes saben Algunos sacaron más votos que otros Los ganadores pasen al frente Adolfo y Tatiana y Luis Valle ganan en su casa Adolfo y Tatiana, míralos ahí Mira la interpretación Igual que tú no hay en todo el mundo Tú, niña, yo siempre seré El tiempo pasa, yo no sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Nosotros hicimos este programa Con todo el corazón del mundo Lo hacemos un programa especial Porque queríamos que estuvieran en su casa tranquilitos Que estuvieran con su familia, con sus hijos Con toda su familia, que la pasaran bien Y pudieran estar tranquilitos en su casa Nosotros, como ustedes saben Puerto Rico Gana es una familia Una familia agrandada Primero que todo, muchas felicidades A todos nuestros técnicos de Telemundo Que son padres Muchas felicidades a todos los técnicos Que por ustedes estamos aquí Gracias, ustedes son los que nos protegen De parte de la producción de Puerto Rico Gana Le damos las gracias Y muchas felicidades a todos los padres de Puerto Rico Y el mundo Nos vemos mañana Bye, gracias